Bueno, tengo el cosado bien hechecito, yo tengo mi negocio bien hecho. ¿Davía ahorita voy a donde usted, sí? Va a poner una a mi manda. ¿A quién? No sé. Y todavía es el único que no ha trabajado. Yo he ido a cama y que le hago la comida y que le hago la cocina y que después he ido a cama. No, pero ¿pa' qué? ¿Tender camas? Va a atender las camas. Le arreglo algo, no sé. Lo mato. Lo mato, lo yolo. ¿Le hago lo que usted lo pide? Bueno. Déjame, no tengo una por eso. ¿Sé qué? ¿Dónde está? No, sí, yo sí metí y todo. Santi, amiguito, amiguito, amiguito. Le tengo un trato. ¿Cuánto a Lucasa? Oigan a eso. Ah, ah, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? Ah, no, 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 no. Mire, mire, mire el Minecraft. Ya mismo los veo en la iglesia. Ay, no, 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 no he hecho las hostias. No me ofrece el mundo. No, 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 no quiero ofrecer. ¿Cómo va a salir de montaña? ¿Las hostias? Yo no tengo una hostia. Yo sí llego temprano en la iglesia, yo no sé. Para Santiago. hago no las hostias que estoy haciendo las hostias o no quieren hostias pero igual le va a dar otra buenas tardes donde está su amigo el otro integrante que venga rápido porque yo no dios dios espera pero yo no por favor también me hizo mucha risa porque se estaba ahí y yo empecé a hablar así es que ya con un concurso de parpadeos 123 es el que pegue más duro cierre las puertas por favor señor Santiago Ibargüen Quintero cierre las puertas del santuario bueno si es después arrodíllense ah perdón buenos días arrodíllense quien quiere hacer la oración hoy venga pues no Santiago siéntese siéntese no me manda si me quiere pilota ya que no va nadie mira lo que puse oración del día oración del día oración del día ochenta ok como el segundo eh venidísimo y yo ah ah la oración venidísimo Padre Noche Padre Noche Padre Noche gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti hemos tenido este grandísimo día para que podamos vivir un día más esta noche esta noche protégenos de caos mal y pecado que nos ha suplicado por nuestro peor enemigo por nuestro peor enemigo yo amén ya bájese yo digo los gozos bájese 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 ya siéntese arrodíllense se ha arrodillado señor David señor arrodille bien parcero arrodille día segundo venidísimo Dios que tanto amastes a los hombres y le diste la venidísimo Noche que tanto amastes a los Steve y le diste tu sabiduría Steve digo Santi no Santi no se vaya o no le doy hostias venidísimo respete venidísimo Noche que tanto amastes a los Steve y los respetastes por toda la eternidad y la sabiduría armen armen dulce noche mío mi noche adorado ven a nuestra noche al más ven noches tanto no noches tanto no noches tanto niñito ven 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 voy a sentar aquí porque yo soy el rey ya hoy no hay hostias hay agüita de calzón mentira si hay hostias si hay hostias si hay hostias primera hostia la idea vaya a ser a confesarse no va a confesarse no me importa confesarse a los que confiesa les doy yo soy el rey diamante le doy diamante uish david uu 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 ee que se vino a confesar ah no que se vino a confesar ee a ver yo he pecado yo me mate un poco la podrá un poco y no trajiste pa comer y no trajiste pa comer y no trajiste pa comer desgraciado no trajiste no trajiste no trajiste pa comer desgraciado eh ay no 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 porque le pegue este amor cuando haga la cárcel lo mete a la porque el cura no puede pegarle a ella ah verdad le tengo que violar jajaja si no no soy un buen cura no david perdóneme perdóneme no sabes que antes de que él me ponga una denuncia yo le voy a poner una denuncia a él por matar a un pollo jajaja papi yo si me hace todo lo de todos no se queda a la casa de david me perdí en el bosque en el bosque de la chino por chino y tú se perdió y se han tomado de día voy a ver dónde quedó casa por detrás de la de este voy a demandar o yo por matar un pollo para quien gana la demanda eh no será que pues usted me mató a mí y yo maté un pollo jajaja a ver quién quién gana ah a ver quién gana usted me mató a mí y yo maté un pollo eh yo digo por qué porque él maltrató un animal entonces yo defendí al animal y lo hice por defensa propia porque yo también soy un animal y creía que él me iba a matar a mí pero no lo justificó uy uy dos hilos yo lo dije ahí david bo y le decía santiago cuáles y no escondió voy a poner el mando es que por qué no tener la casa abierta una patata se puede plantar david vean me debe me debe esto que le puse uy qué rara va a casa de david no es que tiene un bloque ¿sí? no david parcero ya que están usando mis cosas ya vamos para abajo espera 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 rápido yo creo que está todo desorganizado vale uy vale vale que cuando yo voltee y no esté desorganizado que le ponga una demanda ya no david bo organice eso que dice que me muere el ándero ya de nada bueno voy a comer ya vengo ya vengo david ya vengo no ya vengo david ya vengo si ya vengo a demandar yo voy a poner la demanda primero no porque usted es el demandado no el demandante santi ya voy santi ya voy es que me dé más madera de todo lo que tiene le di una construcción grata mi casa mi casa deme la casa no no sábado hacia vil a uno y yo le doy dos ya gané ya hagamos eso déle usted un plazo de madera y yo le doy dos ya gané no pero santiago santiago que quiere de que no 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 para usted también viendo todo eso mira pues señor las es así de la mañana mañana qué horas corazón pide la misa anoche vale vale todos los días tienen que ir a la misa no entonces ha tomado en hispana demandar por hacerme perder el viaje si ya mandará bien por matar un pollo yo como si un animal nosotros no entiendos y me mató y me mató la demanda david si es que salió un creeper con alegría de mandar más rápido qué necesito señor a perder es que yo siempre estoy aquí entonces pues la cama la pone una demanda david al creeper no pero que no más nada mejor a la demanda para y le queda más fácil bueno señor vea no me cuidao no tiene una silla y gas y siempre tengo mis sillas que me rola silla de la iglesia yo me robo los bombillos de la iglesia entonces pues mire yo quiero demandar a david porque maltrato uno de mis amigos animales lo mató y la mamá está muy preocupada entonces para que lo llena a la cárcel que están construcción cuando valdría la demanda no valdría ningún costo él valdría el costo pero para él no por usted sirve aquí por todos pp señores no yo trae un paso de carbón vea yo trae un paso de carbón es verdad que me robé esto que me robé esto me pateo y me robó la cárcel ya lo firmé muy bien fumado señor el mundo del kevin eh se compromete a a no volver a matar a que esa denuncia es válida si ah bueno dígame dónde están los acusados ahí yo no fui qué pendejo cómo le creo cómo le eh es que el pollo estaba muy rico pero pene 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 señor señor no nos trajo pollo a ninguno de los dos es que es que yo me lo comí pero no nos trajo señoría pero es que nos trajo ¿por qué no trajo? ¿por qué me pegó a mi señor? perdón no me mande es que es que no he comido durante días no tiene excusa no mire señor 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 yo vendo comida y no fue a comer allá entonces también es demandable es que me estoy robando la silla ¿qué? con el carbón señor 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 tengo cafés a 1500 a 1000 a 3000 a 4000 ay perdón 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 a 5000 tengo manzanas de oro 15 diamantes bueno y el demandado ¿sabes la cifra que me tiene que dar? ¿cuál? 10 horas de terapia gratis ¿qué? digo sí bueno David no 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 espera señor tengo tengo bueno mientras usted pelea con usted mismo ya vengo no 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 es que yo no me voy a ir tengo una cosa que decir si traje pollos para que no 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 ya no ya lo mandé ya lo mandé ya lo mandé la 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 así de palo tengo orejas de ah no ¿daios de saukama? venga venga algo coja la cama y la ponía aquí venga míreme 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 aquí aquí mola ¿ya? espere no voy a hacer nada todavía siente aquí siéntese no espere que espere señor espere es que yo tengo eso preparado ya preparadísicamente preparado ¿de dónde traen las mejores preparadas del mundo? ya señor tengo hambre hola ¿alguien está en mi iglesia? ay ya te diga ¿sí? ya te diga ya te diga hola bueno silencio a todos no silencio a todos no silencio a todos no silencio a todos sentí no se vaya como una imitación sentí no se vaya la mejor imitación que he escuchado en mi vida bueno yo voy a dar la misa hoy ¿qué? silencio a la sala no voy a dar la misa ojo ya me llamé me lo quité yo ¿cómo haces? ¿por qué? con una cuchillata una cuchillita ¿y te le iba a darle? ¿ah? ¿y te le iba a darle y te la quitaba? no porque mi tío amigo que eso me lo quitará fácil ¿qué? ¿y te va? ¿te sientes? me vestí su mamá me llevo, 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 ya que yo veo el padre no es que soy vestido de blanco bueno soy enfermo pero igual ¿ya? padre de noche nuestro Santiago noche nuestro noche noche maestro que estás en los cielos santificado sean los cubos ruega a nosotros los cubos háganos tu voluntad así en el nether como en el ¿qué? como en el como en el danos hoy nuestro pedazo de carne cada día que lo venden en donde Kevin que está muy rico y amén hoy no hay hostias porque Santiago tiene la culpa santiago ay maldito metase 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 ya yo ya lo estoy viendo confieso confieso que la la misa pasada no esta sino que la pasada dice la paja mientras mire mire ¿qué? me dice la paja mientras estaba 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 ¿estaba qué? no, no se vaya no se vaya no se vaya ¿qué se ha ido yo? no se vaya ¿por qué no me dijo yo te hubiera ayudado? uy niño usted tiene sangre en el ojo córra le llegó el periódico por el ojo córra córra David se tiene que rezar cinco madre de noche María y ya ¿oyó? uy a la verga la casa de San Diego está mamadísima ah bueno David mi terapia vos mi terapia ¿por qué? porque está mamadísima porque por una caña ¿verdad? David mi terapia yo no sé hoy no lo demandó usted por no darme terapia gratis es que gratis no es que me la tienes que dar porque mató uno de mis amigos yo fuera entre ya donde me acuesto pero señor más responsabilidad por favor yo estoy esperando me debe 500 dólares ¿por qué? porque cada antorchada leo 150 yo tenía y yo tenía y eso a mí que yo las puse primero no corra mierda corra corra no no ya la doy gratis tranquilo ¿dónde está usted? Santi ponga eso de noche por favor ¿de noche? sí para hacer algo ¿te van a hacer? algo me va a hacer una terapia póngalo de noche por favor ¿ya? ¿ya lo puse de noche? ¿y qué? mira anda el celular de David ¿ya? David no hágale rápido dígame ¿qué necesita para? ¿ah? ¿qué necesita para? para que ya me desperté ¿qué quiere? gracias señor mejor ¿dónde le debo? ay salte algo porque no hace hotel para que se puedan hospedar en su casa ah pues sí un motel yo lo hago Santi ¿va a hacer un motel? hágale señor dígame ¿qué problema tiene? señor es que por las noches estoy durmiendo y por el día despierto entonces es muy maluco señor dígame ¿usted acaso toma alguna sustancia nociva o hace algo malo para su salud? voy a decir pero no creo que sea malo yo cojo y había una vez un niño que se hizo la paja en la iglesia yo soy padre y entonces cayó en la pared y yo me di la abuelía entonces no sé si eso será malo para mi salud dígame y estoy cagando a vómito señor ¿qué hace? voy a buscar ¿qué señor? me va a despertar señor bueno igual esto es gratis entonces dígame ¿usted puede ver algo? para ese momento ya ¿qué ve aquí? ¿qué ve aquí? ¿qué ve aquí? no acaba yo veo yo veo miren yo veo un ocho separado con muchos rayitas de separación y una D mi mente no es cochina uy señor se tiene un pene en la mano bueno me encanta que sea a ti ¿verdad? ¿qué ve aquí? mi infancia mi futuro mi de todo mi futuro mi futuro señor me ha resolvido la vida me recuerdo cuando mi mamá me daba fríjoles todos los viernes fríjoles recalentados con azúcar y pollo y vi toda mi infancia mi vida mis antepasados señor volvían a ser prácticamente pues 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 gracias señor por todo lo que me ha mostrado en todo esto señor no lo voy a pagar pero gracias gracias y gracias de nada listo ¿te compromete? curra marica curra 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 bueno yo le voy a dar la terapia siéntese yo soy el curra ahora yo le voy a dar la terapia siéntese ya yo le voy a dar la terapia ¿te canso esto? no lo veo mira qué estás haciendo mira lo que estás haciendo oye yo le voy a dar la terapia claro que es lo que estoy haciendo yo le voy a dar la terapia ¿te van a dar la terapia? No me pegué Ya, no quiero más terapia Me siento agredido ¿Por qué? ¿Por qué lo agredí a usted? No Nadie lo sabrá Returbio Yo no sé ni a dónde estoy metido Está la casa de Ado Allá, ve ahí la iglesia Allá hay un creeper Dentro de su casa Sí ¿Cómo vas a hacer para echarlo? Quiero ir a la casa de Santiago ¿Por qué? Estoy toda cuadrada por detrás ¿Está con que es conceder a casa o tío? A mí Yo dije a Santiago que le he pagado Por hacerme un motel No, no Yo voy a coger mi casa de motel Ya Que quiera venir Que venga Oh, sí Ah, pero mi perro ¡Epa! Yo tengo un perro guardián en la mina Así que con eso ¿Cómo está el perrito más bonito de papá? Y el único que tiene Y lo va a matar porque tengo hambre ¿Cómo? ¿Cómo está? Dígame 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 si se siente bien prácticamente Dígame si se siente bien prácticamente Dígame si se siente bien prácticamente Yo tengo una denuncia Ya sabes Yo juego un caos Y psicólogo No quiero Sí, sí, sí Psicólogo Sí, sí, sí Y eso Exactamente Me robó las palabras de la boca Me dicen Simba Porque mi mamá Porque mi papá Porque mi tío mató a mi papá Papi, vea Yo te digo Pero vea Vale Vale, platica O yo Ah, entonces yo soy el presidente Sí Muchas gracias No lo quería hacer Pero gracias Le doy gracias a mi papá A mi mamá A mi papá A mi mamá A mi tío Mi tío Muchas gracias Los que me apoyaron Los que no me apoyaron Los que me iniciaron de apoyo Los que solo me va el tratado Por las noches Mía Mía Dame mucho Ah, pero usted me tiene que dar terapia gratis Igual No, porque es toda la vida Mentiras Le arruinaré Le arruinaría el negocio Pues, 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 pues Y vos estamos jugando en supervivencia Hace rato Conmigo Yo ya soy el doctor Terapia Oh, dígame la Ah, sí Si el alcalde Muchas gracias a mi papá Ah Bueno Como si el alcalde Le voy a pagar Le voy a cobrar el gas El agua La manutención El arriendo No, no, no No, no No, no No lo he escogido Los suscriptores Los escogerán No lo digan a nadie Porque nos va a poner A pagar el gas Que ni quiera tener Como que no Como que no Aquí hay una pipa de gas Es que ahora mismo Se los pongo No es que me Ah, no No me No van a pagar Le voy a quitar De todas las antorchas Que tengan Las que La antorcha O cuesta como gas Ah, cuenta como electricia ¿Sí o no? Sí, pero nosotros mismos Lo hicimos Me fea eso O sea Su cuenta como electricia Pero ya las puede Companel de todo la Con la pupila Santiago Vaya a la casa de Santiago Que tengo algo Que hay que mostrarle Santiago, yo creo que usted También debería ir a la casa Para la perra de Santiago Para la perra de Santiago Ay, marito Si tengo que estar en la casa ¿Se me entra? No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hola, putito ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que llegué primero Lo oí ¿Qué ni estos diamantes? Bueno Santiago Como que no Y lo mata Como pongo Checkpoint Póngase creativo Y nos pone Llamar No puedo No, no Eso sería trampa No Bueno, hola Primero que todo Buenas tardes Buenas noches Santiago Lo necesitó a usted Ya en el confesionario Ya usted puede ir Ya lo quiere usted ¿Cómo fui? No, ya sí Hoy no vamos a rezar Le voy a decir algo a Santiago ¿Por qué se escapó? Dígame Dígame ¿Por qué se escapó? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame ¿Por qué se escapó la vez pasada? Santiago Santiago Dígame ¿Por qué se escapó la vez pasada? Dígamelo Ay, perdóneme Pues como le pegué la barriga Le dan el cáncer Uy, le pegué el cáncer Uy, bobo, tan raro No nos ha dado hambre Le vendo Entonces, ¿eso hizo el alcalde o no? Elijan ustedes dos, pues Sí, pero sin cáncer Entonces, ¿la luz? La luz Vean, me tienen que pagar una pepita de lo blanco Sí, de hierro Uy, gana a este, que creo que yo soy No, pues Uy, dime piedra Un filántropo playboy No, no, no Se metió mi casa Vean, de un botón, pues Un botón Un botón Y no les quito el gas Ni el agua Ni el agua Ni nada Un botón De oro Tengo una mina Tengo una mina Tengo una mina No tengo mina No tengo mina No tengo mina No tengo mina Escarado No tengo mina Cada cuantos lo compran Cada vez Cada 15 capítulos Cada 15 capítulos Ah, si lo demanda Le quito la casa Porque yo tengo la escritura De la casa De todos Ah, ah, se la muestro Yo la hice Uy, la hice Para que Uy, madre Deme piedra Bueno, ya voy No, no, no Ya te gusta Me pone la manda Y no le doy piedra Yo la doy No, yo la doy gratis Ya la gente La quiero poner Están tía ¿Cuánto necesita? Dos Marito Y nos matamos aquí Haciendo esto Más que todo yo Porque soy el presidente Ah, entonces los suscriptores No pudieron elegir Ah, es que Decían quién es el vicepresidente Davarrete 120 O el Molón Ya lo voy a Lo voy a ver Abajo en los comentarios Si es que este video Coge O me coge Santiago No he picado nada Y usted ya pidiéndome Pasteles ¿Por qué se meten a mi clóset? Va a ir ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el único Que puede salir de él Uy Santidad Tengo 35 ¿Y dónde están los botones? Los veo los botones ¿Dónde están? Ay, maracán Me perdí Me perdí ¿No le dejo los botones? Ah Espero que yo ya llego Yo ya le llego Ay Más tengo haciendo construcciones No puedo ni picar Yo ya voy Ya le suite Ay No Pero que yo ya le llego Ya le llego No, no, no Eh Mi caso no me metan Los de mando ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Quise me meten a mi casa Santiago ¿Quién está en la casa? Mal le valió yo Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy David, 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 David ¿Me vas a desbaratar la puerta o qué, parcero? La piedra Ya ¿Entonces vas a sacar mi casa? ¿Ah? Oye, mírenme ¿No quieren piedra? Ah, sí Yo sí quiero ¿Dónde dejo los botones? ¿Me los cojo yo? Aquí, aquí, aquí ¿No hay piso? Ya La aburita le traigo más ¿Es que va a irme botón? Y váyase Yo soy el alcalde Soy el alcalde Yo soy el alcalde Antes de Deme mi piedra No Uy, ya No me lo pasé así, atrevido Me lo pasé bien ¿Se lo dejé en la mesa? Ah, ah, ah ¿Qué? Si necesitan un pedido Hunden el botón Obvio, donde tuviera la cosita de música Tom, tom Eh Corrupto su madre Coño, el huevo Coño, el huevo Uy, que tiene madera Que me regale Pero madera No de la negra Y no de la otra No sabes cuál madera Le estoy diciendo Nadie tiene Ni la casa ¿Voten el vicealcalde? Digo, el vicepresidente El Molón O Dabarret Les voy a dejar sus canales por ahí Ya sé dónde va a ser La La cosa de El alcalde Speak, lus Ahora, dime dónde va a ser ¿Dónde? En la casa ¿Sabes que yo soy el alcalde? Sí ¿Y usted me dé la plata, el gas y la luz? Sí ¿Qué es eso? Samir usa malévola Ja, ja, ja 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 No necesito esto Ella ¿Quién? ¿Y usted? Estoy ocupado, parcero Estoy ocupado No, no, no Ah La entrada de la mina cuesta Se verá ¿Cuál está la cárcel? Ah Pues que no le he dado sus cosas Porque he estado muy ocupado estos días Eso también me llena mis sentimientos, Santiago Eso es el único que sentimientos aquí Santiago, de aquí no me sale, sino me ¿Está bien? Nada Que me tiene que dar algo Por meterse a mi mina sin permiso No, pavo, me suicido No, pavo, me suicido No, pavo, pavo No, pavo, pavo ¿Ace tengo ya me pago el botón? Sí Gracias, vos ¿Dónde me lo dejó? No, pavo No, pavo, alguien se lo pago Ajá Ya, David ¿Qué? No No No, ya tengo dinero ¿Quién? No Ya pueden pedir cosas a domicilio Ya Hice la marcajita de música La, la, la La que hiciste Es que su botón de mierda no sirve Me paga otra vez ¿Me entiendes? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Por la tocada cuesta Una pepita de oro Cada tocada de estas Cuesta una pepita de oro Como mis tocadas A mí cuestan una pepita de oro No, no Mi negocio va bien Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Me llaman Escuché este lejos Yo soy de mi casa Mi casa Es que es un país No se puede No se puede ¿Por qué? Oh, yo voy Santiago ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace mi mina? ¿Sí? sí ya que le hice usted pero en mí porque son mi caso la parte de la mina está no ayudará a picar pero bueno en serio ya se hace de un búnker y ni que ya tenía techo hay que soltar los murciélagos los murciégalos ni para qué es que mueran qué escuchó que usted tiene que poner un tapaucaje en la boca dice martín y la escucha que te digo que pronta paucaje en la boca no voy a aviscar y ya sé a quién le está hablando me está llamando yo le iba a traer piel pero bueno yo me llevo esto me voy a mudar de casa oyeron no me extrañen sí que el alcalde me quitó la manutención de la factura de si le pagaba la renta si me entiende ay la mía también santi yo en la red yo yo como le digo esto sin insultarlo ya es a ti yo puedo quedarme unos días en su casa gratis 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 y poco a lo que usted tenga antes porque se está de gratis quiere todo david o sea y se lo pido porque ya sé que me va a decir sí gracias ya voy ya voy ya voy ya le llego ya le llego ay maldita gracias a dios por darme amigos tan buenos nadie tiene hambre ah maldito que me toquen así dando tocadas por por una comida y me la chupa lo viene al muerto de nada de nada gracias gracias vos sos grande papá ya lo sabía ya lo sabía no yo gasté todo no porque la vida es tan cruel no yo sé que yo tengo una gracias a dios te amo que tiene una pluma que me regale que me venda necesito una pluma si me va a hacer un libro para escribir va a escribir mi libro si pero entonces todos tienen que dar su parte yo tengo el libro necesito una pluma y otro coso ahí todo raro visca 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 yo puedo enamorarte y matarte meterte el culo por el condón tengo un lápiz tengo un libro y tengo como hacer y la amo no quieren nada seguros seguros yo diamante no es que estoy haciendo mi mi estoy en la mina yo como mejora en la mina yo tengo hambre le invito a comer gratis es cuando todos dicen que sí pero vaya que no les pide un favorcito y no que no tengo tiempo no que me estoy muriendo no me dio cáncer mi abuelita volvió a morir me regalé como 5 y no me utilizo aunque él sí le regala ¿por qué no te hago? ¿eh? ah ya sé Santiago ¿qué va a hacer? ay verá que yo soy sicario voy a poner a robar a David ¿te imaginas? ah se va a hacer mi nuevo Logan cura de día y sicario de noche vos tengo un hambre ¿y quién está robando? ¿será que vamos a esto hasta aquí? todos quieren seguir jugando ¿te vas a decir que tiene que ir a hacer qué? venga ¿dónde está haciendo la cárcel? uy cura dime una hostia gracias Chile es de cárcel, ¿no? Dios mío, más cárcel hago yo en mi casa. Los noqueos los tiró para un perdedero y ya. Les echó agua todas las noches. Les tiró agua y comía. ¿Cuándo me vendió una rienda? Los diamantes. ¿Cuándo David por una rienda? No, ja. Ya, ya. No, me dio hambre, me dio hambre, me dio hambre. No, me suicidio y ya. ¿Santiva puedo suicidar en su lago? Ay, si este lago de los dos. Que quiera venir al chapoteadero, pailas. Ah, eres racista. Chavo, amigos. Que la fuerza me acompañe. ¿Y vos cómo sonó? ¡Tirrón! Ay, vos, sus casas son todas bonitas. Yo con las casas todas feas que tengo. ¿Quién es la mía ya? Sí. No, yo por qué me puse a hacer una iglesia que nadie va. ¡Curra, mora! ¡Curra, corra, corra! ¿Qué? ¿Qué es si te desespera? ¡Pero hablan Miguel el que es el tipo que queda! ¡Santi, santi, 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 venga, venga! ¡Santi, santi, 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 venga, venga! ¡Santi, Santiago! ¡Mire, mire, mire! ¡Corra, corra! ¡Corra, corra, corra, que yo te voy! ¿Qué? ¿Puedo? ¿No? Su cama. quítese yo tampoco no es que ya sabía yo ya vender y mismo que ya sabía mis que yo tengo una mina y me pongo a picar aquí me tiene que pagar o yo en la vía real también me apagaron ya yo lo que mi mambo se lo juro chau david gracias lo quiero esta idea yo no sé usted no tiene sombrilla ni nada yo no como van a ir a la iglesia pero a mi iglesia no me la entró en moja mil house donde olvíjala así la de ayer mil house que esperen es que tengo que traer el libro de la sabiduría tengo que traer la biblia llevar mejor dicho la biblia ¿dónde está mentido David? David ¿dónde está? ¿qué hizo David? ¿qué hizo David? ¿qué hizo David? yo quería hacer el... yo quería hacer tal cosa y... y vea no hice fumando hongo sin mí jajaja el mejor papa del mundo jajaja 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 ahi mismo sabes que tengo el park en lo mano de ahí mismo sabe que tengo la biblia en las manos cierre las puertas del regio palacio no es que puede abrir y cerrar una puerta a este tonto noche nuestro noche nuestro me encanta cuando me tiran huevos pero que está en los cielos santificado sean mis pajas venga nosotros haga de tu voluntad hacia la tierra como en el nether danos hoy nuestro pan de cada día perdonar nuestras violencias como también nosotros violamos a los que nos ofenden no nos debe violar a la tentación y librarnos de los negros amén para el otro lado rápido ahí la hostia no vamos a hacer algo david cuánto aprendió la iglesia vaya y confiese a santiago que yo no lo voy a vigilar tranquilo vaya y lo confiesa bien donde soy rápido va a confiárselo y yo no lo voy a poner en mi casa quien yo ya estaba en mi casa me voy a devolver para yo tengo que poner el hielo donde bueno dígame ¿Qué? ¿Qué quieres? Señor, no me crees Es que... ¿Qué pasa, amor? ¿Qué? Es que me... Me dio una pura ¿Cuál de los dos? No vendo todo negro Soy un oso No voy a demandar Demándalo Pero puede ser una de 30 mil millones Bueno, entonces... ¿No me va a demandar? ¿Qué hago? No, me voy a perder Me voy a demandar Pues demándeme, parece que es tan hombrecito Véngase Tanto hombre y cuando lo estaba violando No evitaba que lo violara Ya te estoy llamando Me pagó, me pagó Es que me pagó Ay, papi Este... 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 ¿Cómo se llama eso? David, yo llegué primero que usted No, yo sé Yo voy a extenderlo en la demanda Pues... Usted va a salir ¿En dónde? En la demandadería del demandador Yo iré a demandar a Santiago Ay, papi Este... ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, 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 gala! Cuéntica que vas a...? Que venga... ¿Cómo quedó el experto? ¿Cómo quedó si me devi de u getika está acá? ¡Buenas tardes! Buenas tardes ... Si nos esta dando el puño ¡Chóquelas! Dis «Carramos...» ¡Carramos! Dis «Carramos...» ¡Carramos! ¡Carramos! Uy le sere la puerta en la cara Señor, su culo huele rico Señor culo Señor culo rico Ya llegué Ya llegué primero Wow, que primerazo No, esto va a ser un juicio de verdad ¿Para quién tiene que pagarle más a quién? No, 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 el juicio Quítese No, 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 no Dígame, ¿quiere dar? ¿Se maniquiera tiene sillas? ¿Gas? ¿Se quiere dar de madrazos conmigo o qué? Hágale, pá, hágale, hágale Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¿Qué dice? Kay me puso y le pegué a Santiago Kay me usó como arma Se le acabó el pico pegándole a Santiago Ya, 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 entre rápido Mire, mire, mi demanda Siéntese Ay, mi curso Me gustó Mi demanda Es que El que yo violé Eso es normal, ¿cierto? Porque yo soy cura. Es normal, pues, ¿cierto? Si no es un niño, no. ¿Ah? Si es un niño, no es normal. ¿Si es que? No es un niño, no es un niño. ¿Eres un niño? Él es el hijo de Notch. Es Steve. No es un niño, ya está viejo. Entonces, no. Se acabó que hombre. ¿Qué hacía, madrazos? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía, madrazos? ¿Qué hacía, madrazos? ¿Qué hacía? Este mismo güey que me está pegando. ¿Cómo hace eso? ¿Qué? Está así, mire, espere, espere, espere. ¿Sabes qué? Sí, está bien así yo. ¿Ah? Miren, me atacó. ¿Cómo está? Ay, me atacó a cargador. Te tengo como así. Te tengo como así. ¿Qué hacía eso? No, 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 ya. Esto es un jurado, ya. La vida, dale. Mire. Yo lo... Espera, yo ahí llego. ¿La vida, yo lo demando? Yo lo estoy esperando ahí en las escaleras. Ay, se te ha gustado, pudo. Me rompí las escaleras. Demandado. Oh, yo voy a ganar la demanda. Espera, yo miro aquí me rompí las escaleras. Ve, ve, ve. Ah, no, 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 no rompí. Ah, voy a hacer un riste, o sea, 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 o sea. O sea, 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 o sea. que él me pagó me para que hasta aquí tengo la muestra me pago con esto me lo tiro en la cara y pues yo lo tomé como como paga bueno y me mató no plata yo le quiero plata yo quiero plata plata sí 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 es justo es un trato justo y además sigue el alcalde todo yo puedo violar que sea en donde voy a tener un libro señor a la biblia perdón ya sé si es el libro tiene un libro usted también y me citan los mapas ya señor están los mapas los mapas señor y ya que además de lo que me presto una rienda gracias sí si no tiene riendas tiene una yo lo traigo y de acaso si era una rienda para poner eso puro de corazón no es mío es mío es mío es mío me lo devuelve o si no le mando eso es mío o sea que vea le presto la rienda no me lo devuelvo si me la presto tranquilo ya 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 señor si yo sí puedo atar a alguien con esto muestre venga no no porque eso miserable esas que me da mate si usted este sapo demandado santiago santiago tengo piedra venga 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 para acá venga venga para la casa para la casa de David por debajo no la vamos a demandar ni nada es piedra no no voy yo también voy es que estoy con un mapa y los mapas me excitan hola Joni qué yo déjeme quieto se acuerda si con el ah déjeme mi semen déjeme mi semen déjeme mi semen señor déjeme por favor ya ya lo paso hombre en la boca ah hace tanta hace tanta paga el trozo de tierra que este me voy a mandar póngalo póngalo oh si si en verdad necesito piedra venga ya mucho por hoy venga poniendo al mando no cállese esa tigona se hace por el mando ahí dice cerramos abrimos abrimos a las 5 am jajaja baby que vas a escribir mi mente tenemos que escribir ahí es que para mí uita habéis que fue eso me mandé voy a escribir mi coso david despiértese ya lo veo atendiendo me lo veo como el horto de tu prima a gali mire ya está aquí ya el otro se escapó señor vamos carlos hay manicomio si el karma se voy a cagar aquí también si necesitas señor no me pegué qué pasó Ay, mi hilo. Yo no lo cogí. Eso es mío. Bye, bye. Bye, bye, bye. Perdón, lo rellena. Pared. Bye, pásenmelo. Ya me puedes cerrar. Me voy a mandar a ver el saldo. Déjate. Oh, sí, Jesús. Oh, sí. David, abra. Abra. ¿Abra? No, abra usted. Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Ahora menos es que lo veo. Es que está rompiendo. Es que no está rompiendo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está mi...? A ver, acá. ¿Y el otro? Yo lo he pegado en una pared. Esa Gracie Blair. ¿Usa Gracie Blair? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Santiago? Yo también quería que era Gracie. ¿Cómo así que usa Gracie Blair? ¿Qué es que yo ahí entonces? No le cambió a eso. Es que yo estoy diciendo así. Estoy diciendo Manole. Ahora sí, le apuñoliz yo. Y dice que es que usa Gracie Blair. ¿Y el primero? ¿Y el primero yo puse? Ah, le puso el ring. Yo puse el primero. Un baby boy. ¿Qué va a aparecer? Aquí a madrazos. A poño limpio. Eso es rincha. No me pegué. No me pegué. No me pegué o le pegué. Si me pegué. Ah, gané. Ay, no, maldito. No. No te hago, no te hago, parra. Gané. No me pegué. Gané. No te hago, no te hago. Es que le tome. Dale el ring. Dale el ring. Oh, no. Ay, me trae el esqueleto. No, maldito esqueleto. No, saben que yo me voy a la cárcel ya. Yo solito. No te matas al esqueleto, yo lo mato. ¿Cómo se me voy a matar? Con mis amigos, parcero. me voy a mandar a david por matarme david la mandaron yo cuando llegué cuando llegué a su casa apenas acá salud mando pero ya un caso yo hoy 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 ya está en su casa de mí y va en macri pero no eso eso vale plato yo la toca eso vale plata llegué a quien necesita señor y hasta aquí llega el vídeo amigos chau chau